¡Vámonos! ¡Ese lee! Pero poquito, él siempre lo ha comentado No se olvida de su gente, el pobre siempre ha ayudado Sencillo y trabajador, él siempre lo ha demostrado Alegre y enamorado, cuando existe la pasión Testigo fue de la bicha, tenazo que le tiró A veces sale pa'l pollo, otras veces el pollo soy yo El triunfo no fue poquito, más bien de mí que fue un chingo Todo en la vida se puede, cuando cuentas con amigos Gracias a toda la gente, de corazón se los digo Si robe pero poquito, él siempre lo ha comentado No se olvida de su gente, al pobre siempre ha ayudado Sencillo y trabajador, él siempre lo ha demostrado Un día con esto me despido, y que viva Nayarit Arriba mi guaristema, también mi amigo leí Los menos cuida el viejo, y no se olvide de mí Con permiso, regresamos ahí Ponte que lo guardo